Destacado, destacado en el extranjero. Romeo Santos es mi influente en el mismo alfa, en el extranjero. No me vengan a mí con eso. A mí no me vengan con eso. Oye, aquí yo me voy a detener porque viene el bobo en esta. Vamos a ver si vamos a quedar de acuerdo. Yo creo que no. Salsero del año. Michel, José Alberto el Canario, Cezapil, Chiquito Timbán y Gillo Zarante. Déjame a Gillo. Oye, hoy con el mudo bubu, ese que me tiene que poner ahí. Comediante del año. Comediante del año. El mudo bubu. Ya ustedes saben, mi gente. El mudo bubu está duro ahí. Locutor del año, Frankie Mirabal, Domingo Bautista, David Santana y el mudo bubu también.